Me quieres, no me quieres, y aclaro que te alejes Me quieres, no me quieres, y aclaro que me dejes Todo estaba tan bonito, hasta que empezó a fallar Hubiera sido infinito, pero este amor no vale más Ya te digo la verdad, yo no vuelvo para atrás Quiero ya mi libertad, tú no vales más, no me llames más Saco mis cadenas, basta de peleas Aire no me queda, no me tiene penas Saco mis cadenas Tú llevaste todo, me quedé sin tono, lo dejaste roto, me caí al fondo No me quedo sola, tengo a Dios mis horas, no te necesito más Todo estaba tan bonito, hasta que empezó a fallar Hubiera sido infinito, pero este amor no vale más Ya te digo la verdad, yo no vuelvo para atrás Quiero ya mi libertad, tú no vales más, no me llames más Saco mis cadenas Basta de peleas Aire no me queda No me tiene penas Saco mis cadenas Saco mis cadenas Gracias Gracias.